Sabes bien que te quiero mi vida, nunca más te podré olvidar Con tu boca, tu cara bonita, mi cariño has logrado volar Son tus ojos, un par de luceros, que en el cielo te miran brillar Y tu alma, el tesoro que tienes, por ser como eres y sabes amar Y por eso te adoro mi cielo, me has dado la vida y la felicidad Eres el ángel de amor, que vino a cambiar mi vida Eres como imaginé, mi dicha, mi amor, mi gloria Son tus ojos, un par de luceros, que en el cielo te miran brillar Y tu alma, el tesoro que tienes, por ser como eres y sabes amar Y por eso te adoro mi cielo, me has dado la vida y la felicidad Eres el ángel de amor, que vino a cambiar mi vida Eres como imaginé, mi dicha, mi amor, mi gloria Son tus ojos, un par de luceros, que en el cielo te miran brillar Y tu alma, el tesoro que tienes, por ser como eres y sabes amar Y por eso te adoro mi cielo, me has dado la vida y la felicidad Y tu alma, el tesoro que tienes, por ser como eres y sabes amar